El secretario de gestión social de San Gil fue el encargado de dar a conocer el colegio ganador en el Foro Educativo Municipal 2021, en el cual instituciones educativas realizaron la postulación y proyección de ocho propuestas audiovisuales significativas donde mostraban las experiencias trabajadas durante el último año para la formación de los estudiantes. Participaron las ocho instituciones públicas, de las cuales fueron tres rurales y cinco urbanas. Y también participó fuera del concurso, fueron la red de orientadores de educadores en el municipio de San Gil, en el cual había tres jurados, tres profesionales de diferentes instituciones, una de la UNISAN Gil, otra de la UNAD y otro profesional de la UDI, en el cual tenían en cuenta los criterios, nueve criterios para dicha selección. En vista que el gobierno nacional dio las indicaciones, las directrices, para que pudiéramos realizar estas experiencias de vida de cada una de las instituciones, se pudo evidenciar que cada uno cumplía unos objetivos primordiales, en los cuales se calificaban esos ítems y se dio los resultados, en el cual fue favorecida la institución educativa del municipio de San Gil, Luis Camacho Rueda, con el primer puesto, el segundo para el colegio La Presentación y el tercer puesto para el colegio Guanintá. Ahora el colegio Luis Camacho Rueda representará al municipio de San Gil en el foro educativo provincial y allí mostrará su trabajo audiovisual denominado Juntos Construyendo el Ser. Nuestra experiencia está en la resignificación del PI juntos Construyendo el Ser para este tiempo de pandemia. Lo presentamos iniciando por las estrategias que usamos, los resultados que tuvimos en este tiempo de pandemia, para lograr concluir con la problemática que todos sufrimos en este año y medio de pandemia y que nos preparó para llegar a una presencialidad gradual, progresiva y segura. Sin lugar a dudas, el foro educativo municipal trajo consigo una labor significativa por parte de las instituciones de Versalles, San Juan Bosco, Chapala, San José de Guanintá, Nuestra Señora de la Presentación, San Carlos y San Vicente de Paúl, quienes mostraron esas experiencias desarrolladas durante el último año que trajo consigo nuevos retos para la formación de los estudiantes debido a la pandemia. Desde mi punto de vista como estudiante, pienso que he aprendido de igual manera desde mi hogar a como he aprendido desde mi casa, ya que cada uno de los profesores se han esmerado en estar muy constantes por los medios de comunicación como WhatsApp, como Meet, para enseñarnos y explicarnos cada uno de nuestros temas. Con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Gracias. 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 Gracias.